Hola, hola buenas noches. Soy Fernando de Buena Verde Nación y hoy voy a dedicarles a la página Supervivencia en Montaña un curso de cocina. Y para eso vamos a tener estos elementos que son el fogón, longanizas y las maderitas. La rejilla que me ha agenciado por aquí, que no tenía una más pequeña, pero bueno, va a servir. Voy a romper un poquito esto. La rejilla que me ha agenciado por aquí, que me ha agenciado por aquí, que me ha agenciado por aquí. Esto para que aprendáis, para que aprendáis a hacer comidita, que está muy buena, comidita. Es que me tenéis... me tenéis enfadado. Estoy enfadado porque... porque sí. Yo soy Es que voy a hacer mucho ruido No, 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 no. ¡Gracias! 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 Tenemos que ver. Vamos a que baje un poquito el fuego. A mi me gusta sin sal. Pero bueno. Voy a poner un poco. Esto se llama salero. Es de madera. Para absorber el agua de la sal. Va muy bien. De toda la vida. Un poquito para acá. Un poquito para allá. Uno. Ahora vamos a hacer dos. Si no engordaremos mucho. Eso. Terno. Otro. Terno. Terno. Otro. Terno. 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Recursos de cocina, ¿eh? Esto no es de cuchillería. ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Algo maniza! ¡No, pasa! ¡Aguien! ¡Está buena también! ¡Aguien! 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 Ahora la hamburguesa. 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 Ahora la hamburguesa.